Y yo sufro por ti Y yo sufro por ti Y yo sufro por ti Quiero que sepas que te quiero Decirte que te quiero todavía Que tú eres mi alegría Mi princesa, te quiero todavía No te imaginas, te pienso todo el día Tus celos, eso me fascina Sabes que te amo, vivir siempre a tu lado Eso me ha gustado No perdamos tiempo, olvidemos el pasado Solo una vez, te quiero tener Y tocar tu linda piel Esos lindos labios que me saben a miel Déjate querer y me vas a conocer Tú eres mi alegría en el corazón Te quiero mi amor, te dedico esta canción Y yo sufro por ti Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero Yo te quiero de verdad Cuando yo te vi Me gustaste tú a mí Mi corazón latiendo por ti Desde que te vi Yo me confundí Y ahora quiero decirte lo que eres para mí Solamente tú Me haces volar Me haces sentir Eso hay algo más que no puedo explicar No te dejo de pensar Esos lindos días no los puedo olvidar Cuando tú te vas yo te empiezo a estrenar Eres la indicada y a ti te voy a amar Tal y como eres Mi linda, mi princesa Nunca te voy a olvidar El vicio de las calles Con Francisco Cervantes No sabes cómo volverle Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero